¿Qué onda? Me cago en la fila, ¿no? Muchos abortos, es Navidad Necesitamos un doctor para mirar a nuestros amigos Déjame mirar, tiene un gran golpe en el medio ¡No! Por favor, tienes que escuchar ¡Nunca de esto se debe suceder! El mayor tiene que ser parado ¡Nos sabemos cómo hacerlo! ¿El mayor? ¡Ese maldito ha hecho la ciudad de la mierda que está hoy! Podemos poner un parado en ello, por favor ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Sí, está fracturado, ¿vale? ¿Puedes arreglarlo? Llegué una espalda en ello y una pequeña espalda para tomar la presión de la espalda ¡Tenganlo! ¡Tenganlo! ¡Tengannos de vuelta! ¡Esto es el mayor! ¡Cree en ti mismo! ¡Cree en ti mismo! ¡No puedes hacerlo! ¡Nuevo! ¡Cree en ti mismo! Creo que le dolió el poco Ahora habíamos vuelto tan al pasado de que eran los 80 Llegamos tan al pasado que encontramos a Samurai Jack, boludo ¡No me jodas! ¡Oiga! ¡Oh oh! ¡Hola! ¿Viejan en el tiempo o en la... El principio del juego ¡No me jodas! 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 Unas cosas que antes teníamos robadas O sea que ahí adentro está lleno de cosas ¡Si! ¡Mierda! ¡Traje de super pez! ¡Traje de super pez! ¡Pescape! 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 ¡Mirá! ¡Los pelos de Prince! ¿Qué hay más? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Pare de fabricar! ¡No estás por prender la Play! ¡Ya casi! ¡Jajaja! Fuimos al pasado y todavía... No, es cierto, al pasado ¡Jajaja! Fuimos al futuro Y el futuro era horrible Era un futuro re-feminazi Ahora que no estoy pensando ¡Si! Todo lleno de aborto La gente cagándose a palos Te trataba de ofresar palosantes ¡Mami no está bien, hermosa! Solo tengo algo en la... ¡Hola, mamá! Por cierto, en el futuro ¡Mate a papá para... ...que podamos... ...salvar la Tierra! ¡Mira el lado positivo! ¡Era un idiota! ¿La Tierra se salvó? ¡Hey! ¡Hey, yo! ¿Cómo viste? No vamos a jugar esa porquería de superhéroes No vamos a jugar esa porquería de superhéroes A ver si lo van a hacer Me cago en la puta, en serio ¿Qué digo? ¡Esto no es un truco! ¡Es un truco! ¡Es un truco! ¡Es un truco! ¡Es un truco! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Está bien! ¡Nos tenemos que ir al Carmen! ¡Bueno! ¡Tienes que ir a nosotros! ¡Y a nuestro rey! ¡Oh! O sea, y esto es un cliché, ¿no? Volvemos al pasado y tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos para poder... Una pregunta... ¿Esto no sería una Granny glorificada joda de... ¿Por qué te pegas a ti? No, esto sería... Creo que habíamos dicho que si viajábamos al pasado y nos veíamos a nosotros mierda que somos durosos... No creo que sería una paradoja de espacio-temporal... ¡Es cierto! No, cele para que podamos pegarme O sea, vas a tener moretones que antes no tenías Tiene toda la pinta de ser un Final Boss este... Tiene toda la pinta de ser un Final Boss este... Muy bien, y ahora podemos doble tiempo... Bien... No, vamos a hacer uno solo... Y demostrarlo que el poder del... Los superhéroes pueden hacer... Ya... Ten... Eso nos va a doler... Dentro de una semana... Más o menos... ¡No, no! ¡Tres! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El padre salió y dijo... Como... Mi hijo está jugando consigo mismo... ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! 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 ¡No! 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 ¡ishi! ¡Nos caga con pedos! ¡No...! ¡No, la rei sólo dijo nunca! ¿Teníamos todos esos poderes? ¡No! ¡No sacaste por su madre! No, no, no.. Ya sea... Bueno, pero sí tenemos algo ahora qué... Que no tenía... capacitado saber.. Y... ¿Diabetes? Date doble tiempo, y obliterar... Te voy a mostrar lo que le hicieron a mi... Ya no, digo, te voy a mostrar lo que... Primero esto, porque hay que aplicar estado. Y ahora... Obliterado. Ta ta ta... Deportado... Ah, no, ese era de otro capítulo. Mmm... Obliterado, perra. Este es el cañón de fiesta. Olídate. ¡Wow! ¡Habalos! ¡Para atrás, King! ¿Qué onda? No creo que el rey se puede encargar. ¡Ah! Le pateamos tanto del culo que ahora te creo que va a venir a ayudarlo. ¡Joder! ¡O del rey! ¡Larga pita al rey! ¡Larga pita al rey! ¡Larga pita al rey! ¡Ah, bien! Tenemos un negro que nos está ayudando ahora. ¡Ah, este le da protección! ¡Listo! ¡Vos sos el buffeador, no? ¡Buffeame este, hijo de puta! ¡Toma! ¡Toma! Hay que hacerlo forra fácil y ganarle. No le ganó. Le bajamos a la mitad de la vida, cabrón. ¿Qué son este tipo de magia? ¡Ah, la concha de la loca! ¡Fucking! Toma electrocutado y todo. Y sangrado. No le ganó. ¡Espadita de nadie! ¿Y? ¿Cómo está el decrecuto a eso? ¡Aaah! ¡Matamos a uno! ¡Hechos verga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se están haciendo mierda solos! ¡Chico! ¡Esto es fácil! ¡Easy peasy! ¡Lemon Squeasy! ¡Mátalo, ya! Y ahora vamos, Negroman, es hora de que crees tu aparato del futuro Negromancia, el arte de comandar negros Che, nos estamos yendo a la poronga Estamos puteando a los gays, a las feministas, a los negros Yo dije que era Negroman, es hora del poder de los taladros animé El podemos usar, ¿no? No, no podemos Pero podemos curar Toma esto, ya... No me hizo nada Eres marica Estás electrocutado y sangrando Estamos para el ojito, por favor ¿Sabes que es gracioso? Voy a chupar la sangre Se va a chupar solo Se la auto chupó Es hora de que toque nada al golpe No, que toque ¡Ajá, perra! Y ahora no haré nada Si Estás casi infinitivo de listos O sea, usarlos Tal Maybe Llega aquí No Así llega con él ¡Ole guachín! ¡Ole esperado! ¡Que yo soy más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ole guachín! ¡Ole guachín! ¡Ole guachín! ¡Qué grande pelo! ¡Qué bizarro! ¡Esto es un trabajo para el rey corto del rey! ¡No te vas a luchar contra nosotros mismos! ¡No te vas a luchar contra nosotros mismos! ¡No serías tan fúlido, estúpido, Craig! ¡Ole guachín! ¡Ole guachín! ¡Ole guachín! ¡Ole guachín! ¡Ey! 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 ¡No te vas a luchar contra él, Craig! ¡Ey! ¡No te vas a luchar contra él! ¡Que es obviamente el que no está brillando, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Por qué no te da...? Doble tiempo Doble tiempo Doble tiempo ahí ¡Aguanteaa! A ver, les tengo que atacar todos al mismo tiempo ¿Por qué no? Un bolito ¡Tome! Sí, otra vez, por qué no? Está rotísimo No existís, Craig Creo que no te vayamos a utilizar el juego Listo Le da un escudo Y lo va a atacar a él Y tengo que ver tanto Se... hace que... Ahí está, listo Está cerrado, dale Arduo invisibles Yo... y... 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 Qué le pasó a esta re duro Verlo, sufrir una embolia Atré? Ya está muerto Venga, baboso! Te pasa por no creerme A mi mismo Oh no, viene el judío Guardia de la corte siniestra Ah, por el... Sí, vale Ya ya es el peor equipo posible Bueno, no tanto El pasado... El equipo sí da judío Hey! El alto elfo judío Lo siento judío Adivina que, papu Sabes una cosa, Pachungui Sí No solo te voy a cancelar Te voy a cagar a piña Porque sos una mierda No tenés vida Toda es tu culpa Por judío Tenía que ver que sea judío Lo peor de todo es que podemos obliterarlo ya Un momento Mira, queda Polar después ¿Qué puede hacer Polar? Llorar Como una marica Obliterario ¿Sabes por qué? No No sé por qué Ah, para guardar la especiorca del próximo Sí Está bien Está bien Venga Es pacha de maldita Puta madre Dale con el piu piu No importa No importa Y ahora tenemos una misterio Ah, la concha de ahora Que puede golpear Inario Venga Ey, lo hizo mierda Sí, Kyle está tremendo Bueno, vamos a guardar la especial para el próximo Sí Ah, cielo No te preocupes Yo me encargo Lucharemos a su lado, mi señor Los recuperó a todos Malditos Polars Ah, listo Ahora estoy servido Hmm Derrota al rey Al rey nomás Voy a enfocarme en el rey entonces El rey tiene 3000 de vida Oh, perra ¿De cuándo puedo usar los poderes de Thanos? Eras regroso, boludo Hace la embestida diabética Sí, llega ¡Malditos Polars! ¡Malditos Polars! ¡Malditos Polars! No lees limas al micrófono, pedazo raro Y ahí están todos amigos de vuelta Uy, la reputa que lo parió Mierda Esto no es Vamos a necesitar los poderes gays Sí, es un problema así No lo tenemos Ah si, si, lo tenemos Wondertweak Vamos al gran Wondertweak Y en el próximo capítulo, ¿Danti será capaz de decir bien algún nombre? ¿Cómo se llama? Dijiste Wondertweak y es Wondertweak Dije Wondertweak Dijiste Wondertweak Solo que no hablo bien la boca cuando hablo Es Wondertweak No hay que dar uno ¿Están fuertes? ¡No! No hay que dar uno ¿Están fuertes? ¿Están fuertes? ¡Mierda! ¡Es cierto que es un puto elfo! ¡Sobre todo puto! ¡Invoca el cosa! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Es hora de invocar los poderes de los judíos! ¡Mientras tanto en el salón de los mejores amigos! ¡Mientras tanto en el salón de los mejores amigos! Condone toda deuda y libera a los esclavos ¡No! ¡No! ¿Qué mierda acaban de hacer? Acaban de invojar el poder de Escobar Y le acaban la cosa ¿Quién otro? No sé si no Pablo Escobar Pablo Escobar ¡Mira Pablo Escobar! What the fuck? ¡No! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay no llega! ¡Doble hijo de su puta madre! ¡Fuera David! ¡Fuera David! ¡Fuera David! ¡Fuera David! ¡Fuera David! ¡Qué acero! ¡Yo esto se complicó! ¡Si! ¡Están re lejos! ¡Microgresión! 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 ¡Toma! ¡Puta! ¿Quién diría de ti Wothers? ¡Me te golpean tus padres Wothers! Oh, no, la lluvia ácida de nuevo, no, por qué... Ácida, meteoritos. Bueno, meteoritos ácidos que disparan... ...el Lictonite. Che, pero está re duro esto, boludo. No hay tanto, estamos, vamos a ir. A ver, mata al bastardo del fudido este de mierda. No, no puedo. Y al Kirka lo trompa, no, 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 el de adelante. Esto es que le dio la protección a todos. Se le va la defensa. Le queda el pícaro. Mierda. Y este joder que trae de Legora. Se escondió la... Qué ganas de detenir acoso. Ya en el próximo llega. Es la muerte a este pícoles. Si llamo Josué. Llámalo. Josué, ayúdanos. Le llamo Pancho. Decidiste, mexicanos por puto. Trabajo 2.50 y 3.50 por un asesinato. Oh sí, golpeamos a un niño. Lo siento niño, no es personal, pero de verdad odio a los judíos. Lo siento que le faltaba. Un mexicano racista. Pero a colmo no podemos asestar ninguno de la concha de su madre. Sí. Sí. Se está muriendo. Mal. Todos se mueren acá. Puta madre. Bueno, acá se viene la última. Bueno. Fácil así. ¡Aleluya! ¡No más, por favor! Sí, los muchachos se tuvieron que ir porque ya se hizo demasiado tarde, pero al menos terminamos con esto. ¡Aleluya! ¡No puedes cruzar aquí! ¡Es todo la lava! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Oh Dios mío! ¿Cómo se hace eso? ¿Estás brotando? Es como los rules no importa aún. ¡Jesucristo! ¿Crees que te viste? ¡Oh, hola niños! Creo que Erick está en su habitación. ¡Tengan! Estaba solo viajando en tiempo para encontrarlo. Un cat se pierde. Hay un gran reto. Espera, ¿por qué ya se juegan superheros? ¡We know qué estás a lo que estás a, fatas! ¡Misterion! Pero tú con los Pals de Freedom! ¡Nos todos los Pals de Freedom! ¡Nos somos de la próxima, fatos! ¡No, yo soy de la próxima! ¡Vamos de la próxima! ¡Estamos de vuelta a la vez para encontrarlo! ¡No estamos jugando más! ¡Nos sabemos todo! ¡Séguimos tu mano izquierda! ¡Mi mano izquierda? ¡Séguimos tu mano izquierda! ¡Séguimos tu mano izquierda! ¡Hola, Freedom Pass! ¡También es una mierda! ¡Connor! ¿Qué haces aquí? ¡Tengo un plan para usar el nuevo kid as means para conseguir lo que siempre quería! Pero parece que algunos de los dos viajamos en tiempo para me. ¡Carmen! ¡Ayud cumple a Dios! ¡Hasta la de la muerte! ¡No! ¡Cuenco! ¡Puedo saber algo que todas no las niñas a! ¿E trigger porPA? ¡¿Que es eso?! ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes ayudarnos? ¡Oh, chico, chico! ¡Nos momento! ¡Nos momento! ¡Nos finalmente está aquí! ¡Wow! ¡Está sucediendo! ¡Nos hicimos, todos! ¡Estoy muy feliz! ¡Eh, bye! ¡Nos bebacu, chico! ¡No! ... launches que tenemos otros días... ¡Es un hijo! Sí, chico. Nos hemos sido deshonestos, pero solo porque queríamos protegerlo. La verdad es que tu mamá y yo tienen ciertas habilidades, poderes que los humanos normales no tienen. Me descubrí cuando era más joven. Un día creé un perfil de Facebook, y en unos minutos, tuvimos más de 3 millones de seguidores. Mis poderes son iguales, excepto que solo trabajan en Instagram. Me obtuve 4 millones de seguidores, mientras que publicé mi primera foto. Claro que los poderes como estos no van a notar por mucho tiempo. Luego después de eso, tu mamá y yo fueron asesinados por el gobierno, donde tuvimos científicos que pasaban meses haciendo experimentos en nosotros, tratando de descubrir cómo pudimos obtener tantos seguidores tan rápido. Eso es donde tu papá y yo conocí, y nos quedamos en amor. Dentro de un labo frío, lento de gobierno. Sí, por día, hicieron experimentos, y por día, hicimos amor. Mi poderes, combined con tu mamá, obtuviste más de 10 millones de seguidores cuando naciste. Y a la vez que cortaron el cordón, estabas ya más poderoso que todos los kardashianos, combined. Eso es por lo que tuvimos que escapar. Porque sabíamos que el gobierno usarías para hacer horrible cosas. Entonces, hemos estado en la carrera desde el momento, moviendo de la ciudad a la ciudad, siempre tratando de mantener un paso adelante. Pero a todos los que vamos, tú no puedes dejar de parar de ganar de seguidores. A veces, incluso se rompen en nuestra casa y usan nuestra toaleta, solo para estar cerca de ti. Eso es por lo que hemos puesto especial medicina en tu cena, cariño, para tratar de curtir tus poderes. Pero no funcionó. Los efectos de medicina solo te hicieron muy poderosos y muy sabrosos. Nos desculpe, chico. Oh, Dios mío. Me siento tan orgulloso de haber finalmente contado la verdad. Me también, chico. Yo... sabes, no creo que necesito más beber. Y no necesito correr de mis problemas con papas de brownies. Oh, chico. Me siento que nuestro futuro va a ser totalmente diferente ahora. Yo creo en nosotros. Oh, Dios mío. ¿Qué de ti, chico? Ahora que sabes la verdad, ¿crees que también puedes creer en ti mismo? Oh, sí. Oh, Dios mío. Vamos allá. Al futuro de un pedo y más allá. Oh, Dios mío. ¡Ahoy! Hoy es un gran día para South Park. Esta ciudad ha durado por mucho tiempo. Y finalmente, Mitch Conner va a ser como mayor. Es mi honor de presentar a Mitch Conner hoy. Un hombre con unos huevos que intenta que se transforme todo el mundo. ¡Ah, Dios mío, es el día de inauguración! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! No, 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 no. ¡Ah, Dios mío!